...de las demandas que no se han entendido, hoy queremos estar atendidos, hoy todos, hoy tenemos un punto de vista, hoy tenemos un punto de vista, hoy tenemos un punto de vista de las víctimas, hoy tienen que recibir nuestro truco nacional de demandas, porque hace un año intentamos nosotros ir de manera pacífica ante este gobierno. Hoy tienen que escucharnos nosotros, vamos, hoy compañeros, gobierne quien gobierne, los derechos se ofenden, gobierne. ...de las demandas que no se han entendido, hoy queremos estar atendidos, hoy, todos, hoy tenemos un punto de vista de las víctimas, hoy tenemos un punto de vista de las víctimas, hoy tienen que recibir nuestro truco nacional de demandas, porque hace un año intentamos nosotros ir de manera pacífica ante este gobierno, hoy tenemos que escucharnos nosotros, vamos, hoy compañeros, gobierne quien gobierne, los derechos se ofenden, gobierne. ... ... ... ... ... ...